¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Josselin y hoy día vamos a realizar estos hermosos gorros tejidos a palillos o a dos agujas o a palitos, como ustedes les digan. Y yo los he realizado con estas lanas de estos colores matizados, quedaron muy muy lindos. Igual ustedes lo pueden realizar con lanas de colores enteros o con el color que a ustedes más les guste. Inclusive yo le puse estos pompones sintéticos que conseguí por donde yo vivo, pero también he visto que los venden por Aliexpress. O si desean pueden hacer el pompón también con la misma lana con la que van a tejer. Así que estos dos son los que yo he realizado y espero que les guste, así que comencemos. Entonces los materiales que vamos a utilizar, yo en este caso estoy utilizando esta lana. Acá en Chile se llama Mako Poc Mix, es como una lana matizada. Y aquí en la información me dice que lo puedo tejer con palillos de 6 o 7. Así que acá me viene 100 gramos, igual vamos a utilizar más o menos unos 80 gramos de lana para hacer todo el gorro. Y lo voy a tejer igual con palillos número 7. Estos de aquí. Estos son palillos así en circular, pero no hay problema si ustedes también pueden utilizar los que van separados. La cosa es que sea del mismo grosor de la lana que utilicen. Igual al final, cuando terminemos el gorro, vamos a medirlo en centímetros para que se puedan guiar más o menos qué largo tienen que hacer y qué ancho también. También voy a utilizar un pompón, en este caso es un pompón sintético, que lo compré acá por donde yo vivo. Este se puede amarrar porque yo lo que quiero es que se pueda poner en el gorro y también se pueda sacar. Pero ustedes también, si no lo consiguen, pueden hacer un pompón también, un pompón de la misma lana con la que van a tejer. O también se puede conseguir por Aliexpress, también he visto por esa página. De ahí vamos a necesitar una aguja lanera, una tijera o un cortilachas y nuestro centímetro para poder medir nuestro gorro. Así que esos son todos los materiales, empecemos. Comenzamos con la lana, miren, más o menos vamos a dejar un metro ya, un metro de lana. Así, un metro y un poco más para poder hacer nuestros puntos que necesitamos. Entonces empezamos así. Para las personas que de repente por primera vez van a tejer a palillos, este es como el punto más básico que vamos a hacer. Ahorita vamos a empezar haciendo lo que son los puntos, entonces agarramos la lana así. Miren, así. Y agarramos el palillo y bajamos aquí. Ingresamos aquí y después aquí y después aquí y salimos por este lado. ¿Ven? Y jalamos. Y aquí en la primera vuelta tenemos ya dos puntos. Volvemos a repetir. ¿Ya? Agarramos nuestra lana así. Formamos así como un triángulo al revés. La agarramos con estos dedos la parte de abajo. Con el palillo la bajamos así un poco. Ingresamos primero por este lado, así. Ahora por el de acá. Y lo pasamos por el lado de acá. Que está en nuestro dedo gordo. Y jalamos. Ahí tenemos dos puntos. Seguimos haciendo lo mismo. Como formando una B. Ingresamos por acá. Lo pasamos por este lado. Y salimos por aquí. Y jalamos. Ahí vamos tres puntos. Volvemos a repetir. Pasamos por este lado izquierdo. De ahí por el derecho. Salimos por el lado izquierdo. Y jalamos. ¿Ya? Y así vamos a tejer. En mi caso. Que estoy tejiendo con esta lana. Voy a tejer. Treinta puntos. ¿Ya? Igual de ahí le voy a dar cuando termine. Cuando ya tengamos avanzado el largo. Le voy a dar la medida en centímetros. Para que ustedes también. Si no están tejiendo con. Una lana del mismo grosor que la mía. O tejen con una más delgada. O una más gruesa. Puedan. Saber más o menos la medida en centímetros. ¿Ya? Entonces así. Voy tejiendo. Hasta tener. Los treinta puntos. Miren. Aquí ya tejí los treinta puntos. Ahora vamos a tejer. Puntos derechos. ¿Ya? Es como que. Es el punto más básico. Más fácil. Para todas las personas que están empezando a tejer. Con palillos. O dos agujas. O palitos. Como ustedes le llamen. Entonces lo que vamos a empezar a hacer. Con este palito. De este lado. Con el lado izquierdo. Abarramos los puntos. Y empezamos a tejer. Con el palito derecho. Ingresamos aquí. Miren. En la parte del medio. Y. Le vamos a dar la vuelta. Con el. Con la hebra que nos quedó. ¿Verdad? Con la hebra de. Del ovillo. Y salimos por aquí. Esta. Esta hebra. Y sacamos el punto. Y ahí empezamos nuestro primer punto. Volvemos a hacer lo mismo. Y ingresamos así. Le damos la vuelta. Ya. Y lo vamos a sacar por aquí mismo. Y sacamos este punto. Así. Vamos a seguir tejiendo. Volvemos a ingresar acá. Le damos la vuelta. Y. Jalamos así. Y la sacamos. Y sacamos el punto. Así. Ingresamos aquí. Le damos la vuelta al palillo. Y vamos a sacarlo así. Y jalamos este punto. Y así. Vamos a ir tejiendo. Hasta. Terminar. Nuestros 30 puntos. Ya. Entonces. Tejimos tejiendo así. Hasta terminar todos los 30 puntos. Y volvemos. Miren acá ya estoy terminando. Me falta el último punto. Igual. Ingresamos ahí. Cierto. Le damos la vuelta. Y salimos. Y sacamos ese punto. Ahora. Empezamos con nuestra segunda vuelta. Me acomodamos siempre nuestros puntos. Y vamos a hacer lo mismo. Ya. Vamos a ingresar así. Por aquí. Le damos la vuelta. Salimos así. Sacamos así. Y sacamos el punto así. Ya. Repetimos. Entramos de nuevo. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Salimos así. Y sacamos el punto. Y así. Vamos a ir tejiendo. Miren. Esta es la segunda vuelta. Ya. Vamos a tejer. Hasta tener 44 vueltas. Que nos van a dar. Un largo. De 40 centímetros. Más o menos. Ya. Entonces. Van a ir tejiendo así. Hasta tener. Un largo de 40 centímetros. Que en mi caso son. 44 vueltas. Ya. Seguimos tejiendo así. Hasta que lleguemos a ese largo. Y volvemos. Miren. Ya avancé. Hasta el largo de 40 centímetros. Al final. Di. 46 vueltas. Ya. Pero ustedes le dan el largo de 40 centímetros. Si es que lo quieren hacer. En el tamaño que yo le estoy haciendo. Para mujer. Este. Adulta. Así que. Miren. Acá los vamos a medir. Si no que. Quería que vean. Que nos mide. De largo. Los 40 centímetros. Ven ahí. Los 40 centímetros. Y aquí. De ancho. De ancho. Nos mide. 25 centímetros. Ya. Entonces. Cuando ya tenemos esto listo. Lo que vamos a hacer. Es cerrar. Cerrar estos puntos que tenemos acá. Ya. Miren. Ahora. Como cerramos los puntos. Entonces. Los puntos nos han quedado así. Ingresamos igual. El primer punto. Lo pasamos a esta hoja. Ya. Y el siguiente. Lo vamos a tejer. Como ya sabemos tejer. El punto derecho. Y ahora. El primer punto de acá. Lo vamos a pasar encima de este. Entonces. Ese punto. Lo pasamos por encima. Así. Y. Ahí cerró un punto. Ven. Ahora nos queda un solo punto. Ahora. Volvemos a tejer otro punto más. Y. Este punto de acá. Lo vamos a pasar. Igual encima del otro punto. Nos ayudamos con este. Palito. Y lo pasamos así. Y ahí cerramos otro punto. Ven. Seguimos tejiendo. Así. Y este punto. Lo pasamos encima del otro punto. Y así lo vamos cerrando. Ven. Así vamos a cerrar todo. Todos los puntos. Hasta llegar acá al final. Miren. Ya estoy terminando. Me queda el último punto. Igual lo tejo. Y este punto. Lo paso acá. Ahora nos va a quedar este. ¿Verdad? Así. Lo que vamos a hacer es dejar hebra. Igual. Un poco larga. Como para coser. Como para coser toda esta parte de acá. Ya. Y la parte de arriba. Que vamos a fruncir. Para que quede cerrado. Nuestro gorro. Ya. Así que dejamos. Una hebra larga. Ya miren. Ya dejé una hebra larga. Ahora sacamos esto. Y nos queda este punto. Vamos a meter esta hebra. En medio de este punto. Para formar un nudito. Así. Jalamos. Y se cerró. Ya. Ahora sí vamos a necesitar. Nuestra aguja lanera. Ya miren. Acá ya tengo la aguja. Ya coloqué la hebra. Lo que hacemos. Es. Vamos a juntar. Estos dos lados. Ya. Así. No importa por qué lado. Porque al final. Por los dos lados. Se ve. De la misma manera. Ya. Así que simplemente. Lo unimos aquí. Aquí. Porque esta otra hebra. Es la que me quedó. Al comienzo. Siempre queda un poco de hebra. Y este igual. Al final. Lo voy a amarrar. Cuando termine de coserlo. Para que quede más seguro. Entonces. Vamos a empezar a coserlo. Agarrando un punto de este lado. Y así. Unimos así. Pasando. De un lado para otro. Ya. Así. Vamos a ir pasando así. De un lado para otro. Hasta terminar y llegar acá. Miren. Ya llegué acá hasta el final. Cerré todo esto. Ahora con esta hebra que me quedó de este lado. Lo que quiero hacer es. Hacer varios nudos. Hacemos como unos tres nudos. Ya. Antes de cerrar la parte de arriba del gorro. Para que esto como que no se. Que no se encoja a la hora que vayamos a cerrar la parte de arriba. Entonces lo anudamos aquí. Listo. Y seguimos. En la parte de acá arriba. Que es la parte de arriba del gorro. Vamos a recoger toda esta parte. Ya. Como lo hacemos así. Pasamos así. 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 Y lo vamos recogiendo. Vamos a seguir pasándolo así. Recogiendo. Así. Y así vamos a ir pasando. Y jalando. Por todo el alrededor de acá ya. Miren. Ya lo jalé. Ven. O sea. Ya terminé de. Coser todo el alrededor. Y lo jalamos así. Para cerrarlo bien. Lo jalamos. Quede lo más cerrado posible. Igual con esta hebrita que tenemos. De este lado. Hacemos varios nuditos ya. Para que nos quede. Más ajustadito. Y no se nos vaya a abrir. Aprovechamos esta de aquí. Y jalamos bien. Entonces. Yo le voy a hacer como unos tres nuditos. A otro más. Y otro más. Y esta hebra voy a cortarlo un poco. Pero. Falta todavía perderla. Con la aguja lanera. La vamos a perder por adentro del tejido. Y esta parte. Esta de aquí que tiene la aguja. Igual. Aprovechamos en perderlo por aquí. Y pasándola ahí igual por el alrededor. Para que nos quede bien cerrado. Pueden pasar así. De un lado para otro. Como para. Terminar de. De cerrarlo. Ya. Hacen un nudito. Al final. Así. Un nudito. Y lo perdemos igual por adentro del tejido. Ya. Y lo cortamos. Listo. Ya perdí las hebras. Ahora lo vamos a voltear. Miren. Por el lado de acá queda así. Casi ni se nota. La parte que hemos cosido. Y nos quedó así. Ahora. Si desean. Lo pueden utilizar igual. De esta manera. Sin pompón. Inclusive esta parte de acá. Yo la he hecho de largo. De. Uno. Más o menos de largo. 25 centímetros. Para poder doblar la parte de acá. Pero ya es al gusto de cada uno. Si desean. Lo pueden hacer un poco más corto. Para que no lo doblen. De acuerdo a su gusto. Siempre lo mejor es que. Ustedes. Miran el contorno. De la cabeza de la persona. Que lo van a hacer. Y el largo que lo quiere. Ya. Ahora. Si lo quieren con pompón. Yo conseguí estos pompones. Acá por donde yo vivo. Me los venden así. Entonces. Con estas cintas. Yo acá los voy a. Amarrar. Porque yo lo que quiero. No es coser el pompón. Sino que me quede. Así como amarrado. Por la parte de adentro. Para que cuando lo. Quiero utilizar así. O también. Con pompón. Para tener las dos opciones. Entonces. Estas partes de acá. Del pompón. Del pompón. Por acá. Ingreso el crochet. No en medio. En medio. Sino como a un costado. Y voy a ingresar. Y voy a ingresar la cinta. Que tiene acá para amarrar. Y por el otro costado de mi gorro. También ingreso acá la cinta. Así. Ahí está. Por la parte de acá. Acá. Y acá le voy a hacer como. Un lazo nada más. Porque. Después. Si yo quiero. Lo puedo sacar. Entonces. Acá le hago un lazo. Así. Y miren. Como queda. Con el pompón. Igual si no. Quieren ponerle un pompón. Así sintético. Con la misma lana. Que han tejido. Pueden hacerlo igual. Y en aliexpress. También yo he visto. Que hacen. Que venden estos pompones. Entonces. Así nos quedó. Nuestro gorrito. Si desean. Esta parte de acá. También la pueden doblar. Y les quería mostrar. Hice también este modelo. Me gustó mucho. Estas lanas. Son como. Matizadas. Así. De varios colores. Igual. Lo mismo. Podemos hacer con lanas. De un solo color. Ya. Así que. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Le den una manito arriba. Que lo puedan compartir. Y no se olviden de suscribirse al canal. Para que. Puedan ver los siguientes videos. Que voy a subir. Y activen la campanita. Para que le lleguen las notificaciones. De los siguientes videos. Que suba. Espero que se encuentren súper bien. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!